que estas compras de pánico que hubo, caos, pues fueron derivadas también por los comentarios en Facebook. O sea, la gente en Facebook, los que no tienen mucho que hacer y que sí generan un pánico social, deberían de ser más responsables. La verdad, sí hay gasolina, sí hay gasolina en Pemex. Yo te lo digo como nosotros, como gasolineros, aquí está Jano también, como gasolineros, te das cuenta que sí hay, pero hubo un exceso de compras por la falta de comunicación. Nosotros queremos saber si sí o no hay gasolina y si sí o no va a haber en los próximos días para que nuestros ciudadanos que van a transitar a moverse, a visitar a sus familiares, tengan en consideración si es bueno salir o no salir. Es todo lo que estamos pidiendo.